McLaren a la par, uno deja sin pista al otro, no logro distinguir desde acá No, no, es Dixon, Dixon es el que deja sin pista al otro McLaren Ok, es Dixon el que deja sin pista a Rossi, es Rossi, ¿correcto? Sí, parece que sí Y ahí atrás, cuando levantan, se arma de Francesco ¡Uh! No, no, la bomba que le metió a Percen, Dios mío No, pero Percen es un animal Y a ver por dónde...